Bienvenidos y bienvenidas, me llamo Yu y hoy os traigo una guía básica de cómo atacar con Astra en Icebox. Realizaremos las estrategias para plantas de estándar de A y de B. Empezamos con los dos humos más importantes para entrar en Site A, un humo en Heaven y otro en CT. Intentad alinearlo de esta forma para no crear ningún hueco que dé visión para el enemigo. Aparte dejaremos dos estrellas para usarnos de One Way con el humo fake. El primer One Way es para evitar el pic del operator o para infiltrarte sin que el enemigo tenga la información. Una vez avanzamos y tenemos la información de que el enemigo puede estar en uno de estos áreas, no dudes en usar Pozo Nova o Pozo Gravitatorio para presionar al enemigo. En este caso imaginaremos que hay un enemigo en la esquina derecha y usar el Pozo Gravitatorio para intentar atraerlo. Pero mucho ojo, que Pozo Gravitatorio puede ser evitado si al jugador no le pida desprohibido y corras el lado contrario. Antes de entrar recordad activar los humos de Heaven y CT y aquí podéis ver cómo aprovecho el One Way para entrar al Site y plantar la Spike de forma segura. Procedemos a realizar un plan T estándar con la ulti de Astra. Primero aseguraremos las áreas más conflictivas y dividiremos el mapa de esta forma horizontal. Y no será necesario poner los humos porque esa varación cósmica dividirá el mapa a nuestro favor. Podremos usar un Pozo Gravitatorio por aquí, un Pozo por allá. Entramos limpiando las esquinas y aseguramos el plan T de estándar de A. Recordad que si nos acercamos lo suficiente a una estrella podremos visualizar un área circular alrededor de la estrella, que nos da a conocer el rango efectivo de una habilidad. Y muy importante, con el nuevo Barce 2.07 podremos atraer al enemigo con Pozo Gravitatorio y así parar un Defuse. Medio para A. Colocaremos un humo encima de la rampa tirando un poco más a la izquierda para no crear un hueco de visión para el enemigo. Otro en CT con el mismo fin. Y por último, colocaremos una estrella por debajo del tubo. Como podéis ver, con el humo estaba totalmente la visión del lado izquierdo de la rampa y para cruzar usaremos un Mufei para pasar de forma segura. Recordad limpiar la esquina derecha de la rampa al cruzar y por último adquiramos el humo de CT para entrar a Site de A. Medio para B. Para empezar, colocaremos el mismo humo de la rampa, un humo que será fake en medio, un humo que será fake en cocina y por último un humo que estará encima de la caja. Activaremos el humo de la rampa antes de cruzar y procederemos a activar el segundo humo que está encima de la caja de Site, la cual creará un One Way favorable para ti y tu equipo. Activaremos un humo fake para pasar por medio y otro en cocina para cruzar de forma segura a Site de B. Estándar de B. Para empezar, colocaremos los humos más importantes que van a tapar CT y cocina. La primera estrella lo colocaremos aquí con la referencia de esta esquina y la segunda en medio del contenedor. Dejaremos otra estrella detrás de amarillo ya que es un spot frecuente enemiga y otra estrella encima de esta esquina. Y ahora os explicaré el porqué. Con la primera estrella activaremos un One Way para infiltrarnos y evitar el pic del operator. Si tienes información de que hay algún enemigo cerca, recuerda que tus habilidades abarcan un gran área, así que no dudes en usarlo para generar la ventaja. Aquí activaremos los humos de ST y cocina y en cuanto limpiemos amarillo plantaremos el estándar de B. Y por último, ¿cómo entrar a Site de B con la ultimate de Astra? Colocaremos una estrella detrás de amarillo y usaremos separación cósmica de forma que parta la caja en dos. Una vez que avancemos y limpiemos amarillo, podremos plantar la spike en estándar de B. Podréis guardar las estrellas restantes para el post plan ya que separación cósmica ya nos divide el mapa. No os preocupéis por el wallback de la caja porque tu ultimate está por medio de la caja y no puede ser atravesada. Recordaros de que podréis proteger la spike usando pozo gravitatorio para cancelar el defuse y que podéis combinarlo con un pulso nueva para stunnar al enemigo. Y eso sería todo, muchísimas gracias y hasta la próxima.